Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 14 de octubre de 2023 estamos realizando el centésimo primer conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al miembro emérito y consultor de nuestra institución Ramón Ignacio Ateortúa Cruz. Ramón Ignacio Ateortúa es oriundo de Buga. Él realizó sus estudios de bachillerato en el colegio académico de esa ciudad y realizó sus estudios de licenciatura en ciencias sociales en la Universidad Santiago de Cali. Adelantó estudios de derecho y obtuvo los títulos de especialista en desarrollo intelectual y educación y obtuvo una maestría en estudios políticos en la Universidad Javeriana. ¿Qué tal? Ramón Ignacio Ateortúa se desempeñó por más de 35 años como docente universitario en el área de la historia y de la pedagogía. En el sector público, combinó su actividad pedagógica con la administrativa llegando a ser alcalde de los municipios vallecaucanos de Andalucía y Zarzal. Fue titular de la Secretaría de Servicios Administrativos de la Gobernación del Valle del Cauca y encargado de la Secretaría de Educación del mismo departamento y el de la ciudad de Cali. Fue rector de los colegios Instituto Eleazar Libreros del Colegio Olivardo Madrid Valderrama y durante 17 años fue rector del Colegio de Santa Liurada de Cali, donde adelantó importantes tareas académicas e institucionales sistematizando su archivo histórico e impulsando la creación de un museo pedagógico de ciudad. Ramón Ignacio Ateortúa Cruz ha publicado varias obras. Entre ellas se encuentran las siguientes. Manual para Instituciones Educativas Estatales, textos y documentos de la fundación del Colegio de Santa Librada y evaluación del desempeño docente. Ya publicó el primer volumen de su obra Cali Precursora de la Educación Pública El Colegio Republicano de Santa Librada en la Historia. Ese primer volumen fue publicado por la Porcoemia Casa Editorial y próximamente, eso fue en el año 2018, próximamente será publicado el volumen 2. Ramón Ignacio Ateortúa Cruz también ha escrito artículos en revistas nacionales, internacionales. Él es miembro asociado de la Academia Santanderista de Colombia, como les dije, miembro emérito y consultor de la Academia Historia del Valle del Cauca y es también miembro de la Red de Historiadores de Colombia, REICOL. A Ramón Ignacio Ateortúa Cruz lo recuerdan con mucho afecto y gratitud en el Colegio de Santa Librada, sus alumnos y profesores por haber sido siempre un estudioso incansable de la historia del colegio, por ser una persona de una gran sencillez y siempre haber sido con un diálogo fluido, abierto y dialéctico, muy cercano a los estudiantes. Entonces hoy, Ramón Ignacio Ateortúa Cruz nos va a presentar una conferencia titulada Bicentenario del inicio de clases en el Colegio de Santa Librada de Cali. Esta conferencia que se ha programado como la centésima primera conversatorio sabatino de historia coordinado por el doctor Mario Andrés Llanos Restrepo tiene como propósito rendirle un homenaje al Colegio de Santa Librada que el próximo miércoles 18 de octubre cumple el primer, el bicentenario, perdón, de haber iniciado clases ese 18 de octubre de 1823 con 27 alumnos matriculados, inició clases con un festejo que llamó a toda la ciudad. Por eso vamos a hablar en este conversatorio de algo que es muy interesante mirar y es qué ocurrió desde el 29 de enero cuando el general Santander expidió el decreto al 18 de octubre cuando inician clases de 1823. Esta postal que hay aquí nos trae la imagen de lo que fue el convento de San Agustín cuando ya era el Colegio de Santa Librada. Ahí podemos observar en los tres nichos tres imágenes, tres terracotas que hoy en día están en el Palacio Arzobispal de San Agustín de Ipona, Nuestra Señora de la Gracia y Santo Tomás de Villanueva. Y a la vez podemos observar la placa del centenario, es decir, esta foto se tomó después del centenario. Ya la torre de la iglesia se había caído. La torre se fractura en 1925 con un temblor que hubo en Cali y decidieron tumbarla. Esa torre era una torre mudéjar de 15 metros de alto. Fue la primer torre mudéjar que se construyó en Cali. Y esa torre, desde esa torre, mirando la torre de la iglesia de Palmira, se trazó la recta Cali-Palmira. El escudo está en la parte alta de lo que es el ingreso al colegio y allí en el escudo hay un cóndor. Ese cóndor se rescató del sótano del colegio porque cuando se tumbó el edificio, ese cóndor lo llevaron a ese sótano del coliseo del colegio y es lo que los muchachos dicen que es un águila. Porque en el colegio existió, cuando todavía estaban en este recinto, la caída de un águila. Uno de los profesores mantuvo esa águila, la mantuvieron como mascota. El águila no pudo volver a volar hasta cuando murió. Entonces un profesor de biología la disecó y la tuvo en el colegio y empezaron a hacer el museo de lo que hoy en día es el Museo de Historia Natural del Valle del Cauca. Otro profesor de dibujo llevaba el águila por todos los salones para que los muchachos la dibujaran y algún muchacho la dibujó en su camiseta y la pintó de rojo. Y desde allí el águila se volvió en un símbolo del colegio, el águila roja y dio el nombre al café Águila Roja. Bien, siguiente. Vamos a iniciar entonces esta conferencia de la instalación y fundación Inicio de Labores del Colegio Académico que va del Colegio de Santa Librada que va del 29 de enero al 18 de octubre de 1823. Siguiente. Vamos a utilizar los siguientes documentos. El archivo histórico del Colegio de Santa Librada básicamente. Y de allí voy a tomar el tomo 1 1 1 1 del archivo histórico donde el primer rector el padre Mariano del Campo Larrabondo Valencia hizo transcribir todos los documentos que tienen que ver con el archivo con la fundación del colegio con el establecimiento del colegio con el primer día de clases. Ese archivo es único porque yo he revisado el archivo histórico de Cali y no he encontrado ninguno de esos documentos en el archivo histórico de Cali. Vamos a hablar de eso precisamente porque es sumamente llamativo de por qué si la ciudad supuestamente estaba interesada en el establecimiento de un colegio se ignoró durante todo ese año que se estaba preparando y que se estaba montando el colegio se ignoró lo que estaba sucediendo desde la expedición de la ley de supresión de conventos. También quiero remitirme al archivo histórico Cipriano Rodríguez Santa María de la Universidad de la Sabana donde no sé por qué razón nadie me lo ha podido explicar están todos los escritos del padre Mariano del Campo Larraondo incluyendo el original del discurso que pronunció el día que se instaló el colegio porque en el colegio ahí es una copia la copia que el padre hizo levantar en ese libro que les digo yo el número uno y que los hizo certificar todos esos documentos por el escribano público del municipio y del cabildo también consultamos algo en el archivo nacional y básicamente tenemos también como bibliografía a dos personajes a Eustaquio Palacios y un francés que vamos a ver al final porque llega el día en que se está instalando el colegio y cuando escribe sus memorias escribe sobre ese día siguiente Santa Librada colegio de Santa Librada como decía ahora el doctor Mario Andrés yo estoy trabajando en el segundo volumen que he titulado guerra política y educación en Cali siglo XIX quizás se ha demorado en salir a la luz pública espero que los primeros días del daño entrante esté porque bueno en primer lugar la pandemia sí me cerró los archivos y he tenido que acudir a leer alrededor de 5 mil folios del siglo XIX del archivo histórico del colegio nadie absolutamente nadie ha esculcado el archivo histórico del colegio por supuesto estaba desorganizado alguien hizo empastar todos los legajos que había error craso porque cosieron documentos pero sin tener en cuenta ningún orden cronológico y entonces así es ni cronológico ni por personajes ni por tipo de documento así es muy difícil consultar porque tú coges un libro y en ese libro vas a encontrar documentos de todos los años y vas a encontrar cartas del rector cartas que recibe cartas de todo matrículas de todo entonces es muy difícil consultar era muy difícil consultar el archivo alguna vez conversando con el profesor Lenín Flores él me colaboró con la universidad del valle para que le valieran a una a los estudiantes de historia la sistematización del archivo histórico del colegio de Santa Librada y hubo una sola persona una niña que por dos años estuvo e hizo un software y pues no no quedó la maravilla pero a través de ese software se puede consultar el archivo histórico del colegio ese archivo es muy valioso en alguna charla yo dije que era necesario ir a la historia del colegio porque cuando uno lee historia uno encuentra todos los historiadores el doctor Valencia el doctor Colmenares el doctor Pita el doctor Chaman el doctor Prado todos están hablando del colegio de Santa Librada en distintas fuentes primarias muy buenas pero no había una integración de todos esos documentos y es lo que yo he venido haciendo con este libro que por eso he tenido también dificultad porque he venido leyendo he venido leyendo todo y atando caos y armando ese rompecabezas que me permite decir sorpresas inmensas de pronto vamos a adelantar algo siguiente Eustaquio Palacios en 1789 en el Alperes Real dice que en Cali hacia ese año 1789 existían cinco conventos el de San Francisco el de Santo Domingo el de San Agustín la Merced y San Juan de Dios el de San Juan de Dios dice era el hospital San Juan de Dios que había fundado en 1758 don Leonardo Sudrop de la Gardea un francés casado en Cali con doña Francisca Paula Ramos y que encontró mucho obstáculo para que el mismo rey Fernando VI ordenara a través de una real cédula la fundación de ese hospital además de esos conventos existía un beaterio donde llevaban a las señoras ancianas ese beaterio tiene mucho que ver con el colegio porque inmediatamente por el decreto de Santander le entregan al colegio el convento de la Merced empieza toda una tarea del cabildo ya con Fray Pedro Herrera como rector para que el convento de la Merced lo conviertan en el beaterio y el hospital se lo entreguen al colegio eso hubo discusiones y fue inclusive hasta consulta donde el general Santander y él dio la orden de todas maneras el convento de la Merced nuevamente va a pasar al colegio cuando el colegio va a establecer el colegio de niñas la Merced siguiente Eustaquio Palacios en el Alferez Real va en la página 110 del texto que está en la bibliografía de la diapositiva anterior va a decir en Cali no había colegios los hijos de los pobres tenían que ir o a Quito o a Santa Fe y cuando se iban a matricular allá les exigían el certificado de limpieza de sangre es decir que eran hijos de españoles porque no podían entrar los hijos de los criollos y mucho menos los indígenas o los afrodescendentes o los ambos solamente hijos de españoles siguiente Eustaquio Palacios también en su obra dice que Cali era muy religiosa textualmente dice la influencia del clero regular era grande la ciudad en sus costumbres parecía un convento la piedad era general y se hacía alarde de ella por nobles y plebeyos toda la familia se confesaban varias veces al año forzosamente en la cuarema porque había excomunión por un canon del concilio cuarto de letrán confirmado por el concilio de Trento y para los que dejaran pasar años sin cumplir con ese precepto y morían tenían que todos sus bienes pasaban a la iglesia esto es muy importante porque este argumento se va a tener tanto en el congreso de Cúcuta como en el consejo de Cali y entonces se va a decir pero cómo es posible que le van a quitar los bienes a la iglesia cuando esos bienes fueron dados por los fieles para la iglesia no les pueden cambiar el fin tienen que respetar y eso se va a llevar en el consejo de Cali en el cabildo de Cali muchas discusiones y allí va a surgir un gran conflicto entre el padre Mariano del campo Larraondo que se va a manifestar principalmente con su vicerector el padre Ignacio Idelfonso Núñez siguiente veamos a ver por qué el convento de los mercedarios pues sabemos que Benalcázar llegó con Fray Hernando Granada que era mercenario era de la comunidad de los mercedarios y Fray Hernando va a establecer el convento de los mercedarios en Cali en 1538 es decir que cuando fundan el colegio ese convento tiene 285 años de funcionamiento 285 años de acumulación de riqueza de tierra de bienes de alhajas y todo eso tiene que pasar al colegio y eso es muy importante porque el colegio se va a convertir en banco el colegio va a tener una inmensa riqueza en el siglo XIX que se va a dilapidar siguiente el convento de los dominicos que fundó que se fundó en 1575 por Fray Alberto Pedreros funcionó atrás de la plaza de Caicedo en la tercera ¿no? como quien va para el teatro Jorge Isaac ese convento fue fundado en 1575 es decir que cuando se funda el colegio de Santa Librada el convento tenía 248 años de acumulación de riqueza pero además de eso Santander va a cerrar el convento de los dominicos en Buga y va a destinar el 60% de esos bienes para la universidad del Cauca y el 40% de esos bienes para el colegio de Santa Librada en Buga la gente va a protestar y va a decir pero ¿por qué nos quitan eso? si aquí tenemos un colegio que es el colegio académico es el colegio de los jesuitas que habían fundado en 1748 pues Santander nunca responde pero hay una razón dos razones muy claras ese colegio se funda como colegio privado en virtud de los aportes que da doña María Leni de Gamboa y otro patrón de Popayama además cuando expulsan a los jesuitas en 1760 y bueno no recuerdo la fecha exacta el colegio lo cierran como cierran todos los colegios de los jesuitas y en el 2008 Miguel Tacón y Rosique llega a Buga y lo reabre y firman un acta de fundación en la notaría de Buga donde Tacón Rosique da unos aportes oficiales y entonces Buga un buen número de soldados van a apoyar a Tacón Rosique cuando se inicia la guerra magna siguiente el colegio yo no sé por qué razón el padre de Fray Pedro Herrera Herrera nunca lo explicó pero hay alrededor de unas tres cuatro cartas en el archivo donde él rechaza esos recursos y esos recursos deciden entregárselos todos a la Universidad del Valle perdón a la Universidad del Cauca el convento de San Agustín que va a ser otra de las piedras esenciales para el colegio se funda en 1581 por Augusto por Fray el prior Agustín de Jesús Fray Javier Vera y es fundado o es establecido como benefactor primo Feliciano Villalobos que es quien da el terreno para que se construya el convento ese va cuando se funda el colegio tiene 242 años de acumular riqueza allí ven ustedes una postal de la capilla de Nuestra Señora de la Gracia con la torre siguiente acá ven ustedes que la torre ya no está porque les decía que en el terremoto del 25 decidieron se rajó la torre decidieron tumbarla en 1940 cuando Cali cumplió 400 años en el 36 vino el maestro Alberto Acuña que fue el que hizo los tres bustos de los héroes de Cali tres bustos que están en el colegio porque los habían puesto al frente del batallón Pichincha y cuando fueron a tumbar el batallón Pichincha para construir el batallón Pichincha no sabían dónde llevarse ese monumento como ha ocurrido siempre en Cali y entonces decidieron colocarlo allá en el colegio son tres bustos en mármol que los costeó el cabildo de Bogotá el consejo de Bogotá la academia colombiana de historia y la academia de historia del valle esos tres bustos son el de francisco antonio de la llera manuel santiago valle silla y antonio nariño héroes de la independencia de Cali ese monumento es de la ciudad yo cuando estuve en la rectoría siempre pedía a la secretaría de cultura que lo atendiera y nunca lo atendieron ahora he visto que inclusive siendo mármol de Carrara lo pintaron con vinilo blanco esas placas que tiene ese ese el monumento hoy en día no son las originales las originales están perdidas pero en un momento determinado habría que recuperarlas ese monumento aparece en una foto con las placas originales de un boletín de la Academia de Historia cuando se inauguró allá donde fue inicialmente siguiente ah devuélveme por favor entonces estando aquí el maestro Alberto Acuña vio la iglesia nuestra señora de las gracias y dijo pero ¿por qué la le hicieron esa enjabelgada que es pintarla de blanco masillarla de blanco si es un estilo morisco que es muy bonito lo mismo algo así similar hicieron con la iglesia de San Antonio entonces él logró que lo contrataran para limpiar la capilla y dejarla en su estado original como quedó aquí en esta postal que al frente tiene el busto de Jorge Isaac que hoy en día está más más arriba hacia cerca de la casa de los Isaac siguiente ahora sí el otro convento que había que hace relación es el convento de San Francisco dado Jesús la rea pero cuando Santander dicta el decreto el convento de San Francisco tenía 12 frailes entonces él decide no tocar el convento de San Francisco pero hay una segunda razón y es una razón política los franciscanos empezando por el padre eh fray Pedro de Herrera eran eminentemente bolivarianos Santander cuando funda los colegios lo va a hacer con un criterio político eso lo demuestro yo en el texto que estoy terminando y en cada región que él funda un colegio en esa región vamos a encontrar nosotros generales que van a defender el ideario santanderino en la guerra de los supremos en 1840 contra Ignacio de Márquez entonces el convento de San Francisco no lo tocó siguiente el hospital el hospital San Juan de Dios tampoco se tocó porque en el decreto que despidió o mejor en la ley que se aprobó en el congreso quedó explícitamente establecido que los conventos que tuvieran un hospital no se tocaba siguiente bueno no vamos a hablar mucho del proceso de la independencia en Cali del 3 de julio de 1810 del acta de independencia la contestación que hacen de Bogotá después del 20 de julio que le dicen Cali tendrá el honor de decir en la posterioridad que se anticipó a manifiestos y correr los riesgos a que se exponía su declaración siguiente aquí vamos a ver dos personajes que yo me he metido a estudiar esos personajes a fondo porque no lo hice en el primer volumen no no me explico la razón pero vamos a encontrar aquí a José María Ortega y Nariño sobrino del general Antonio Nariño muy amigo de Santander inclusive interviene ante Bolívar por Santander cuando lo condenan a muerte por la noche septembrina Santander lo nombra en 1821 está en Pamplona como general como gobernador de la provincia de Pamplona José María Ortega y Nariño participó en el proceso de la independencia fue inclusive alumno de Antonio Nariño y de allí arrancó su proceso y participó en las batallas fundamentales de la independencia y fue amigo personal del general Santander siguiente vamos a ver al coronel José Concha que lo nombran gobernador de Cali 1821 José Manuel Restrepo en la historia de la nueva Granada en el tomo tercero dice por qué lo nombran entonces narra de qué aquí a pesar de que se ha logrado un proceso se ha adelantado en el proceso de independencia Popayán todavía ofrece peligro para la marcha de los ejércitos libertadores para el sur él dice las autoridades de la república buscaron entonces para dirigir la pacificación del Cauca el Patía toda esta región la un a un oficial enérgico que reuniera la experiencia de lo que en circunstancias urgentes y peligrosas se había practicado en Venezuela el ocuente paralelo que subraya las dificultades excepcionales que enfrentaba la causa independentista en esta porción de la nueva Granada y como habían el libertador había dicho que Cali era la capital del Cauca el coronel Concha está en 1821 en Cali siguiente Mariano José Gabriel Concha gobernador de la provincia de Cali en 1821 pariente cercano del general Santander nacido en Socorro peleó al lado del general Santander estuvo en el Casanare y le brindó todo el apoyo en menajes ejército y vituallas al ejército libertador la amistad con el general Santander data data desde sus estudios en primaria siguiente que tienen que ver estos dos personajes porque estamos hablando de lo que nos anticipa a 1823 estos dos personajes son los que le van a escribir al general Santander y le van a describir en detalle cuáles son los conventos que en sus ciudades de como gobernadores tienen entonces Santander el 2 de mayo de 1821 cuatro días antes de la instalación del congreso de Cúcuta le dirige una carta al ministro de guerra donde le dice mire la carta que me han enviado los gobernadores de Pamplona y Cali entonces dice los gobernadores políticos de Pamplona y del Cauca me han dirigido las representaciones que tengo el honor de acompañarle a vuestra excelencia ellas tratan de una materia interesante de la república del establecimiento de la educación bien fácil de conseguirse del modo que se propone pero que necesita de una resolución del congreso de la república por supuesto que era lo que estaba diciendo de menos una autorización de expropiación bien viene la pregunta por qué estos dos generales estos dos gobernadores amigos de Santander son los que le escriben a Santander y le dicen vea como recordándole habíamos hablado de que si se cierran los conventos podemos convertirlos en colegios no sería eso lo que ocurrió porque los demás gobernadores de las otras provincias no hicieron una propuesta de esa la hacen aquellos que estuvieron con Santander en combates que estuvieron mucho tiempo con Santander y para mí es todavía mucho más sospechoso que Cali no se da por enterada vamos a verlo siguiente Santander allí en esa carta que le dirige al ministro de guerra le habla de que pues eso trata de la forma para fundar la educación expropiando los bienes de la iglesia y le dice el mal es todavía mayor si estos religiosos dependen de un centro distinto como sucede a los mercedarios y dominicos de Cali entonces todos sus conactos los dirigen a volver ricos al convento que los remitió dilapidan los bienes que la piedad de los fieles ha donado a la iglesia trafican con sus rentas hacen suyas las limonas y esos mismos pueblos que por menester al culto se han privado de sus bienes han frustrado se han frustrado con sus intenciones es decir le está describiendo toda la riqueza que tienen estos dos conventos en Cali y más adelante va a hablar del otro convento el de San Agustín no va a hablar del colegio del convento franciscano siguiente y entonces en esa carta le dice el general Santander al ministro de guerra esa carta reposa en el archivo nacional en las misceláneas de la república tomo 192 polio 267 le dice bueno hágame el favor y presenta un proyecto de resolución para que me autoricen expropiar conventos fundar la educación los conventos de San Antonio y la Merced en Cali según explica ta 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 y dice aunque en Popayana hay un colegio el de Cali es fundamental porque se aproxima al Chocó y se aproxima al Cauca y se aproxima a todo el valle siguiente se instala el Congreso de Cúcuta aprueban la constitución de 1821 siguiente y aprueban aprueban en julio la resolución de expropiación allá vamos a encontrar ese día en la reunión que se da el tercer debate el 28 de julio de 1821 como consta en el acta 98 que por Cali están presentes José Antonio Borrero Costa Manuel María Quijano y José Cornelio Valencia otro de los representantes en el Congreso que participó en las dos primeras aprobaciones de ese proyecto de ley fue Vicente Borrero Costa en ese congreso hubo tres borreros tres borreros quiero decir que los borreros Costa Vicente Borrero va a ser rector del colegio este óleo reposa en el colegio es óleo de Efraín Martínez pintado en 1936 quiere decir que los que estuvieron representando a Cali al Cauca que eran de aquí de Cali porque vamos a ver a Manuel María Quijano en conversaciones y en cartas con Fray Pedro Herrera y Fray Pedro Herrera prestándole plata del colegio sabían que se estaba aprobando una ley para cerrar conventos y sabían de dónde se originaba esa ley entonces en Cali no se ignoraba por la clase política lo que se venía en adelante siguiente se expide la ley sobre supresión de conventos se suprimen todos los conventos los edificios pasan las provincias que haya se prohíbe absolutamente bueno ahí está el texto de la ley siguiente el texto de la ley lleva a que el general Santander expropie conventos en todo el país en Venezuela en Panamá y en y en el Ecuador funde alrededor de treinta y pico de colegios de los cuales hoy en día subsisten diez pero debo decir lo siguiente todos los colegios excepto el colegio de Santa Librada se fundaron única y exclusivamente expropiando un convento un convento en Cali por aquella razón que explica el 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 eustaquio palacios habían cuatro conventos y luego vienen los jesuitas no y entonces expropian tres conventos y van a abundar de los colegios que existen hoy en día ahí están los diez voy a empezar por el lado izquierdo desde el primero en su orden de fundación está el colegio de Boyacá el colegio San Simón de Ibagué el colegio de Santa Librada el colegio de Pamplona el colegio de Ocaña luego tenemos el colegio de San Gil el colegio de Vélez el colegio de Socorro el colegio de Neiva y el colegio académico de Cartago los otros ahí los vemos muchos de esos por ejemplo el colegio de Antioquia que fue también uno de los primeros en fundar se convierte en la universidad de Antioquia lo mismo va a ocurrir con el colegio de Nariño de Pasto lo mismo va a ocurrir con el colegio de de del Istmo va a ocurrir con el colegio de Cartagena que se vuelve la Armada bueno siguiente Cali es una de las primeras ciudades en conocer la ley de expropiación miren ustedes esto está en el archivo del colegio folio primero y uno vuelto del libro uno 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 donde el gobierno central le remite al gobernador de la provincia de Popayán capital Cali una carta donde le notifica y le envía copia de la ley sobre supresión de conventos aprobada en el congreso y le dice en esa carta que esa ley tiene aplicabilidad en Cali cuando reciben esa carta de acuerdo al documento que hay allí en ese archivo histórico del colegio la reciben el 6 de octubre de 1821 la ley fue aprobada el 28 de julio de 1821 es decir que Cali es una de las primeras ciudades en conocer la aprobación de la ley 39 días después de aprobada la ley el gobernador de la provincia tiene en sus manos el texto de la ley que pasó siguiente en esa carta le dice acompaño a usted porque es que no es que le no acompaño a usted copia de la ley expedida por el congreso general en 20 de julio próximo pasado por la que se previene sobre el establecimiento de colegios o casas de educación en cada una de las provincias de la república para que usted la haga publicar en la de su mando y aunque en Popayán se haya establecido un colegio seminario en Cali por ser la capital de la provincia y más inmediato a los pueblos del Cauca sin duda se establecerá otro pero antes es preciso que se notifique la supresión de los conventos de religión que no tengan ocho sacerdotes por lo menos para que pueda contar con un edificio proporcionado a ese objetivo es decir que 39 días después de aprobada la ley ya aquí le estaban diciendo al gobernador bueno pilas pilas que pasó siguiente ya aquí vamos entrando al decreto de creación del colegio pero el 24 de septiembre de 1822 un año y tres meses después de aprobada la ley el procurador del ayuntamiento de Cali José María Rivera le solicita por carta al vicepresidente 24 de septiembre de 1822 al general Santander que aplique la ley de supresión de conventos en Cali que establezca un colegio en Cali está pidiendo el procurador y vamos a ver que es el procurador el que se mueve no es ni el alcalde ni el cabildo siguiente el 29 de enero de 1823 se dicta el decreto creando el colegio de Santa Librada ese decreto la copia está en el archivo del colegio folio 4 vuelto 5 5 vuelto y 6 siguiente que dice ese decreto habrá en la ciudad de Cali provincia de Popayán un colegio que se denominará de Santa Librada en conmemoración del día en que se hizo en que hizo su revolución la antigua Nueva Granada destinándose para su establecimiento el convento suprimido de San Angustín con todas sus anexidades el artículo segundo establece que es lo que va a tener el colegio pero dice algo allí Santander que no lo dice en ningún otro colegio para la creación de ningún otro colegio dice el gobierno se reserva por esta vez el nombramiento del rector y a su propuesta el intendente nombrará el vicerector pasante y capellano es decir que Santander está creando el colegio y lo está creando donde sabe que hay un cabildo bolivariano que hay una ciudad que es bolivariana y entonces él no quiere que el alcalde el gobernador de la provincia le vaya a nombrar el rector del colegio él se abroga en el decreto yo nombro el rector y el y el y el gobernador va a nombrar los demás funcionarios de acuerdo a lo que le diga el rector Santander aspiraba seguramente que el padre Mariano del Campo durara 10 años como 15 años como duraron los rectores de los otros colegios pero allí falló entonces él sigue en el texto del decreto siguiente sigue pues dando algunas explicaciones y el artículo séptimo es muy claro la renta del colegio de Santa Librada se compondrá de todos los bienes edificios alhajas censos derechos y accesorios que correspondan a los conventos de San Agustín Santo Domingo y la merced suprimidos en Cali de los bienes y fondos destinados en Cali para la dotación de una escuela de primeras letras de todos los fondos aplicados por la ley 28 de julio 11 en el artículo cuarto parágrafo 1 y 32 y de 100 pesos que deberá pagar por su alimentación cada joven que viva dentro del colegio por un año escolar de todos los bienes de los conventos la riqueza siguiente quiere decir de los fondos destinados para el colegio de Santa Librada se fundan ocho becas dotadas a 100 pesos cuatro para los hijos de los militares huérfanos que hayan perdido a sus padres en el servicio a la patria en la campaña en el patíbulo dos para los hijos de los indígenas del Cauca de la provincia de Popayán y otros dos para los del Chocó si satisfechan las dotaciones asignadas que hará existencia de algunos fondos con los correspondientes informes se dictarán se destinarán para el ramo de la instrucción pública que más convenga siguiente quiere decir de acuerdo a los textos de este decreto que los bienes adquiridos por los conventos de San Agustín el convento de los mercedarios el convento de los dominicos en 250 años o más pasa todo al colegio republicano de Santa Libra mire cuando yo empecé a escribir mi libro me encuentro tres grandes cosas en el archivo histórico primero todo lo que es el conflicto social porque es que el colegio se convierte en las nueve guerras que hubo en el país guerras nacionales y las 54 conflictos que hubo en la región se convierte en cuartel y se convierte en cárcel se cierra el colegio y se cierra por largos periodos se destruye el colegio una destrucción total a tal punto de que cuando se reabre prácticamente hay que ponerle puertas ventanas cerrar las trincheras y hacer lo que hizo el padre león sardi ir de casa en casa vea estos tres pupitres son del colegio me hacen el favor me los llevo señor alcalde la señora gulana de tal tiene en su casa la campana del colegio y no la quiere regresar favor hacerla regresar muchos rectores como Eustaquio Palacio por ejemplo en el conflicto de 1875-76 se lleva el archivo y la biblioteca para su casa que quedaba al frente del colegio otro rector se lo entrega a los padres franciscanos los tiene en el convento de los franciscanos y de esa manera se logra salvar digamos el archivo si no también hubiera desaparecido como desapareció la relación de todos los bienes porque en segundo lugar el primer lugar es el conflicto sociopolítico que lo estoy tratando en mi texto el segundo es que se hizo la riqueza el colegio de Santa Librada en el siglo XIX fue banco sacaba avisos tenemos tres mil pesos para prestar y entonces toda la élite de Cali iba al colegio y hipoteco mi casa hipoteco esta finca y entonces en el colegio estuvieron hipotecadas el paraíso la manuela cañas gordas la hacienda chipichape la hacienda el trebol cantidad de haciendas pagaron las hipotecas no sabemos habría que seguirle la pista a eso muy detenidamente en el archivo y en el archivo de Cali sobre todo en el archivo de las notarías y en el archivo de las oficinas de registro en mi libro trato de mencionar algunos elementos que me encuentro pero no no profundizo en eso y en tercer lugar la parte pedagógica académica curricular bien interesante ese archivo es el único archivo que hay en Colombia en ninguno de los diez colegios que existen que subsisten hay un archivo de esos y ese archivo nos permite enlazar nos permite armar un rompecabezas de todo lo que dicen los historiadores sobre el colegio de Santa Librada por ejemplo voy a dar dos ejemplos rápidos yo me encuentro allí una carta de Tomás Cipriano de Mosquera donde le dice al rector mire por aquí anda obando con José Hilario López necesito que me mande doscientos hombres ojalá caballo que aquí les damos las armas y les damos la manutención pues a los quince días le llegan a Popayán ciento cincuenta hombres de Cali y a los tres días se produce la batalla de la ladera que pierde Tomás Cipriano de Mosquera y en la memoria Tomás Cipriano de Mosquera dice que la perdió por lo inexperto del ejército y yo voy a revisar porque no hay un listado de si se fueron muchachos o no del colegio pero voy a revisar y al año siguiente hubo un sesenta por ciento menos de matrícula ¿qué pasó con ese sesenta por ciento de alumnos? ¿se fueron para allá? ¿se escondieron? es una suposición pero algo tiene que haber pasado por ejemplo yo me leo por allá en un libro que el general Eusebio Borrero propuso comprar una imprenta en Cali para sacar periódicos y hacer publicaciones y un rector recoge plata y compra la imprenta y entonces como la compran principalmente con una plata que dona toda la familia Borrero entonces ellos dicen no pero esa imprenta no puede estar en el colegio de Santa Librada que esté en el colegio de las niñas y cuando llega la imprenta los primeros 14 números que se publican el general Eusebio Borrero estaba en campaña para la presidencia de la república son un periódico donde el editorial es escrito por el general Borrero invitando a votar después vamos a encontrar que esa imprenta se dicen en toda la ciudad que está en manos de los sociedad democrática que sea la imprenta de la sociedad democrática y entonces llega otro rector y dice quitémonos este problema vendemos esa imprenta y empiezo a hacerle el seguimiento de esa imprenta en el archivo histórico que bueno que cosas y así todos los detalles que todos los historiadores nos van contando hay que meterlos allí armar ese rompecabezas siguiente en mayo 6 de 1823 ya estaba fundado el colegio estamos en el año de 1823 en mayo 6 el gobernador de la provincia de Popayán capital Cali le dice al juez político en una carta que cumpla el decreto del 29 de enero dictado por el general Santander decíamos que el procurador era el que más interés tenía pero en mayo 6 de acuerdo al libro 1-1 del archivo histórico folio 6 y 6 vuelto el gobernador le manda decir al juez político que hubo pues muévase vamos a abrir ese colegio o no dele cumplimiento a ese decreto porque no lo hace porque ordena que le den cumplimiento al decreto siguiente el 6 de mayo el juez político de Cali le escribe una carta al general Santander y le dice mire porque no nombra al padre Mariano del campo Larraón de Valencia como el administrador de los bienes para que él recoja esos bienes que están en manos de los padres dominicos mercedarios y agustinos esa carta le llega a Santander y allí Santander reconoce quien es Mariano del campo que es santanderista a morir allá en el archivo histórico de la universidad de la sabana hay un poema que con letra y puño del padre Mariano del campo le escribe a Santander Mariano del campo cuando sale de la rectoría del colegio se va para Quilichao y allá recoge firmas pidiendo que a Quilichao le cambien el nombre de Quilichao y le pongan Santander y termina siendo Santander de Quilichao y terminan el parque principal Santander el colegio Santander el hospital Santander termina siendo Santanderista en oposición a Cali que es bolivariano y en oposición a Caloto que también es bolivariano y allá va a vivir el padre Mariano del campo el padre Mariano del campo escasamente tuvo nueve meses en el colegio extrañamente se retira una hipótesis dice es que pues él se fue con una compañera y allá tuvo una compañera pero él allá estuvo defendiendo la libertad de esclavos por encima de todo defendiendo a Santander participó en las elecciones como representante para ir al congreso de Cúcuta como Santanderista perdió las elecciones y no fue y en todas las elecciones que participó las perdió siguiente Santander no va a nombrar a Mariano del campo como la persona que le va a recoger los bienes lo va a nombrar rector el 27 de mayo de 1823 27 de mayo el cabildo no se da cuenta cabildo no se da cuenta de qué es lo que está sucediendo en Cali en 1823 el cabildo no reacciona el gobernador no reacciona Mariano del campo entonces empieza a actuar como rector siguiente ahí tenemos un boceto que hizo Efraín Martínez para pintar el óleo del padre Mariano del campo y su firma no muchos dicen que el arrabondo es con H interna y a este el arrabondo era sin H a mí me ha llamado mucho la atención varias cosas de estas por ejemplo en el colegio estuvo el padre Ángel Piedraíta que fue bautizado aquí en la parroquia de San Pedro y revisando la partida de bautismo ese Piedraíta es sin H también bueno siguiente el padre Mariano del campo el 21 de junio de 1823 se notifica del nombramiento como rector del Cali ese nombramiento le llega directamente de la vicepresidencia de la república y el obispo de Popayán se da cuenta de que a Mariano lo ha nombrado rector del colegio Mariano es de Popayán Mariano no es de Cali eso debe también haber disgustado a Cali porque en Cali había frailes como Pedro Herrera que debían de haber sido el primer rector del colegio siguiente el padre en carta del obispo del 7 de julio que le manda a Mariano le expresa toda la satisfacción por el nombramiento y le ofrece toda la colaboración siguiente en carta del gobernador al juez político de Cali le dice al pide que se le entreguen los conventos la riqueza las propiedades al rector del colegio en esa carta del 6 6 de septiembre el colegio inicia clases el 18 de octubre un mes larguito acompaño a usted original de nota oficial del rector del colegio de Santa Libra de Cali en que pide se le haga una entrega total de los bienes y derechos de los conventos suprimidos en aquel cantón como fondos asignados a dicho colegio para su fomento a fin de que instruido usted el decreto de esa intendencia inmediatamente procede a darle cumplimiento parece ser que el padre pidió por un oficio que no está la copia en el archivo que hubo que no le entregaban los conventos no le entregaban los bienes 6 de septiembre de 1823 siguiente en carta del rector al intendente le solicita nuevamente en fecha septiembre 15 la carta anterior era de septiembre 6 estense septiembre 15 y le dice el padre aún antes de entrar yo en la posesión y administración de otros bienes y derechos me he impuesto de varias reclamaciones hechas por los particulares de alhajas y otros fondos que dicen pertenecen por títulos distintos por esa razón pues he suspendido que se me haga la entrega por el juez político y según parece justo con beneficio de inventario de avalúo hasta tanto que vuestra excelencia se sirva mandar que el decreto de fundación situado arriba se guarde literalmente en todas sin parte sin demembración alguna había resistencia en entregar los bienes y había resistencia porque llegaban y decían es que esto lo doné yo esto lo compraron con plata mía esta patena la regalé yo este copón lo regalé yo esta corona de la virgen de oro con incrustaciones y esmeralda la regalé yo esa es mía porque me la van a quitar mariano del campo tuvo que dirigirse al intendente a decirle mire lo que está pasando y esa carta se la dirige el 15 de septiembre de 1823 quiere decir que quienes habían hecho donaciones a los conventos estaban reclamando y no querían que eso se llevara para convertir un colegio siguiente el intendente en septiembre 6 pues habíamos dicho le notifica a los padres agustinos me hagan el favor le entregan al doctor mariano del campo todos los bienes del convento en el que va a funcionar el colegio así así es la carta siguiente el 5 de septiembre el rector le ha pedido al general Santander que le nombre como vicerector al padre Idelfonso Núñez Ignacio Idelfonso Núñez el padre Idelfonso Núñez marchó con el padre mariano del campo acompañando el ejército de las ciudades confederadas hasta Popayam y allá se regresaron en ese momento Idelfonso Núñez era sacerdote era abogado porque él viene de Quito a ejercer aquí su profesión pero él había hecho unos semestres unos cursos de medicina en Quito y resulta que lo van a encargar es del hospital entonces él marcha y allí conoce a mariano del campo son muy amigos muy amigos y por eso mariano del campo pide que se los nombren de rector el padre Idelfonso va a tener conflictos con el cabildo inclusive en una misa en homenaje a nuestra señora de las Mercedes que la da el padre Idelfonso el padre Idelfonso no se dirige a los cabildantes a los honorables miembros del cabildo ni siquiera les da el saludo de la paz y cuando salen termina la misa era costumbre de que el sacerdote acompañaba a las autoridades hasta la puerta el padre Idelfonso no manda los monaguillos vayan acompáñenlos al otro día como consta en el acta del consejo hubo un debate muy agrio donde llegaron a la conclusión de que nunca volverían a asistir a ninguna ceremonia fuera religiosa o no donde estuviera el padre Idelfonso Núñez y cuando el padre Mariano del Campo le renuncia al gobernador lo primero que hace el cabildo es nombrarle reemplazo cuando el vicerector por derecho propio debía ser mientras el gobernador nombraba el reemplazo no al padre Idelfonso no lo dejaron un día de rector en el colegio eso cuando uno empieza a leer esas cosas uno empieza a entender que el cabildo no quería el colegio de Santa Librada cosa parecida al día de hoy las autoridades no querían siguiente el rector de Santa Librada le manda al obispo el 19 de septiembre al obispo de Popayán y le dice vea aquí algunos fieles han pagado 200 misas se las pagaron adelantadas porque eso era costumbre era un pueblo sumamente católico entonces me están cobrando como se cierra el convento que yo debo devolver la plata de esas 200 misas que el convento el otro convento me está cobrando también el otro convento también entonces lo que recibo voy a tener que devolverlo eso es lo que le dicen esta carta del 19 de septiembre Mariano del Campo el obispo le va a contestar y le va a decir vea reúna a todas esas gentes y hágales una misa cantada y queda paz y salvo ayayay eso va a causar roncha en el cabildo va a causar mucha roncha en el cabildo y ahí si se acuerdan de que el colegio existe y la discusión va a ser bastante grande siguiente y van a esa va a ser una de las grandes causas que van a tener con y de Alfonso Núñez el cabildo le reclama y de Alfonso les contesta y le dice mire aquí está la carta del obispo eso no lo estamos haciendo porque nosotros queremos sino porque nos autorizó el señor obispo y cómo les parece que el 18 de octubre inicia clase el colegio el 28 de septiembre de 1823 el cabildo por primera vez escribe una carta extraordinaria porque yo no puedo decir una carta justificando la necesidad de un colegio pero esa carta no la firman sino unos cuantos entre quienes está el doctor Félix Vergara que va a ser rector del colegio José Ramón Cobo que va a ser profesor del colegio Francisco Antonio García Félix de Espinosa José María Rayascos Miguel Zamorano y Juan Antonio Saavedra es una carta muy bonita que habla de todo lo que tiene Cali habla de la belleza de Cali y habla inclusive de que Cali puede desde Cali abrirse un canal utilizando el río San Juan y el río va a trato para comunicar el océano Atlántico con el océano Pacífico escrita el 28 de septiembre de 1823 es decir que apenas ese día el cabildo se va a dar por enterado y va a decir hombre si es importante que haya un colegio aquí no aprobado por todo el cabildo por unos miembros del cabildo que son los más avanzados son los más progresistas siguiente muchos años más tarde ojo el mismo cabildo de Cali el 11 de octubre de 1836 como consta en el archivo histórico de Cali fondo cabildo consejo índice 3466 tomo 61 tomo 529 529 devueltos y 530 en el cabildo van a leer y van a a llevarla el decreto de creación del colegio que se había expedido el 29 de enero de 1823 13 años después 11 de octubre de 1836 se lee no como consta en el acta del cabildo en el archivo histórico de Cali que es una de las únicas con la otra carta que leímos antes documentos que hay en el archivo histórico de Cali y entonces leen y ordenan archivar ese documento importante para la ciudad ya el colegio estaba funcionando y ya el colegio se había cerrado por primera vez cuando la dictadura de Bolívar que se va a producir el estallido en Cali apoyando a Bolívar apoyando la dictadura y el colegio se va a cerrar por primera vez y lo van a volver cuartel donde se va a cantonar el coronel en ese entonces Eusebio Borrero Costa siguiente viene en octubre 4 la resolución del obispo de Popayán donde dice no dicten una misa cantada y inviten a todos los que han pagado y con esa misa cantada quedan saldados y del foso tiene que mandarle al cabildo cuando el cabildo protesta tiene que mandarle esa carta y decirle no nosotros estamos autorizados por el no porque el cabildo le dice bueno y las misas que pagaron no aquí está siguiente esa carta es de octubre 4 en octubre 18 18 16 perdón el gobernador le notifica al rector a solicitud del rector que ha nombrado al señor Ramón Cobo como administrador del colegio ya el colegio está funcionando va a funcionar va a empezar a funcionar esta carta es de octubre 16 y el colegio empieza a funcionar el 18 siguiente el 17 por la noche José María González juez político de la ciudad hace un bando invita a toda la ciudad a la instalación del colegio hago saber que en cumplimiento de los decretos del gobierno se ha señalado el sábado 18 del corriente a la instalación del colegio de Santa Libra en esta ciudad se espera que todos los vecinos concurran a solemnizar una función hasta ahora no vista persuadidos de que cuanto vean más plausible y más propio de su patriotismo celebrándola desde la víspera con iluminación general música y toda clase de diversiones honestas que manifiesten un regocijo por el establecimiento destinado a la educación de la juventud de que necesariamente pende el engrandecimiento de la nación y su felicidad dado en Cali octubre 16 de 1823 José María González que es el juez político de Cali es el juez político el que convoca no es el gobernador no es el alcalde por supuesto el juez político a veces desempeñaba las funciones de alcalde pero es el juez político el que está convocando siguiente ¿cuál es el programa? pues la fijación de las armas del escudo de armas de la república esto se hace en la iglesia del colegio de la capilla de nuestra señora de la gracia ojo nuestra señora de la gracia discurso del encargado de la intendencia porque no va el gobernador discurso del señor rector del colegio doctor Mariano del Campo Larraón de Valencia juramento del rector que toma el juez político de la ciudad juramento del rector a los estudiantes matriculados misa solemne al espíritu santo celebrada por el maestro de la escuela padre Manuel Santos de Escobar pedeum en acción de gracias al todopoderoso por un acontecimiento tan singular refresco y júbilo público y privado de todos los vecinos de la ciudad plaza de la constitución siguiente ese programa pues se empieza a desarrollar la intervención del encargado de la intendencia en el acto de instalación es muy breve ¿no? y hace referencia básicamente a la importancia de la educación es muy breve son tres párrafos tres párrafos de estos siguiente la intervención del doctor Mariano del Campo es larguísima ya les decía que el discurso original está en la universidad en el archivo histórico de la universidad de la sabana pero en el colegio en el archivo del colegio hay una copia que copia que está certificada por el escribano público del cabildo a mí me parece que la parte interesante de ese discurso está aquí este santuario augusto que con tanto júbilo y magnificencia consagramos a la sabiduría y a la virtud llevando en su mismo seno al mismo tiempo el manantial inagotable de vuestra verdadera y sólida felicidad sobre inmortalizar con una elocuencia eficaz y siempre viva de una generación en otra generación y de un siglo en otro siglo prodigios aún más brillantes obrando en vuestro favor así pues no será necesario tampoco que os pregunten vuestros hijos ni su origen ni destino vuestros últimos nietos arrasados sus ojos en lágrimas de sombrío y de ternura harán resonar aquí constantemente en dulces y majestuosos himnos la historia de su creación eso estamos haciendo hoy y eso se va a hacer el miércoles en el colegio cuando se celebre el bicentenario de la creación de la apertura del colegio este colegio de santa librada contarán ellos entre sí estamos contando nosotros fue el precio de la sangre de nuestros abuelos o más bien con ella fue que se amasaron los elementos de su fábrica este fue el patrimonio más rico que nos dejaron por herencia aquí están consignadas las primicias de los sacrificios sin cálculo que tan generosamente hicieron para conquistar su libertad y concurrir a la más a la de sus hermanos feliz veces mil veces feliz ese cúmulo inefable de infortunios que asumió nuestro suelo por tantos años en tan honrosas catástrofes el colegio fue fruto de la guerra de independencia y el colegio el colegio sigue siendo un producto de las luchas sociales y lo fue en el siglo XIX siguiente este es el juramento que le toma el rector a los 27 estudiantes que inician clase juráis tener en cuanto esté de vuestra parte defender el ministerio de la inmaculada concepción esto es que la virgen nuestra señora fuera preservada desde el primer instante de su concepción de toda mancha de pecado original y por consiguiente concebida en gracia los agustinos tienen la advocación de la María la virgen y tienen esa advocación y por eso es nuestra señora de la gracia la capilla en este momento 1823 todavía la iglesia no había aprobado ese misterio de María inmaculada la voy a hacer por ahí en 1856 con el papa león no recuerdo a través de una bula papal pero como los agustinos si tenían esa advocación y el templo la iglesia era nuestra señora de la gracia el padre mariano del campo incluye ese juramento allí y ese juramento todavía en 1870 1880 se lo están tomando a los alumnos cuando se matriculan al colegio de santa librada de acuerdo al reglamento que hay en el archivo histórico y estos dos otros juramentos que siguen también jurar y defender los fueros de nuestra república y profesar odio eterno a la tiranía y procuráis estar sujeto a la disciplina del colegio y órdenes superiores y maestros respectivamente ese juramento se lo tomaron a los 27 alumnos que fundaron el colegio y ese juramento todo el siglo 19 se va a tomar a los alumnos que ingresan al colegio siguiente esta es la relación de los alumnos ángel maría gonzález bartolomé armijo bernardino espinosa diego sarria fernando caicedo francisco caicedo francisco gil jose alejo lópez jose maría rengifo jose tomás sea juan antonio privar juan antonio salazar juan francisco córdoba juan francisco puente juan neponuceno ceballo juan neponuceno núñez conto que va a ser rector del colegio luis caicedo miguel joaquín guerrero manuel joaquín ortiz manuel santiago navarrete marcelino espada mariano córdoba pedro nieva rafael caicedo rafael prado y rafael rengifo más de la mitad de estos alumnos van a tomar la dirección más adelante de todos los cargos políticos de la ciudad y de la gobernación siguiente ese 18 de octubre de 1823 gaspar teodoro molier llega a cali por la noche y en sus memorias en este libro que dice viaje a la república de colombia en 1823 escribe ta 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 a mediodía pasamos el taula río cuyas aguas se desbordan con frecuencia cubriendo grandes extensiones luego después de haber atravesado con grandes trabajos un bosque lleno de vejucos y de bambúes volvimos a encontrarnos en las riberas del cauca el curso de este río es tranquilo y por ahí es poco ancho lo pasamos en piragua y continuamos en dirección a cali a las 3 de la tarde llegamos a jamundí era ya de noche cuando entramos a cali la ciudad estaba iluminada y la música atronaba el aire con el motivo de la inauguración de un colegio cuya fundación decretara el gobierno me costó mucho trabajo encontrar alojamiento pues como el alcalde presidía los festejos no le fue posible sino a una hora muy avanzada ocuparse encontrarme posada en una tienda donde pasé una noche bastante mala antes habían tres conventos pertenecientes a las órdenes de la merced de los agustinos y los beneditos tatatá es decir Gaspar Molien que llega a ese día por la noche se encuentra en la ciudad en fiesta y lo describe en sus memorias en su libro libro que fue editado en París por allá a comienzos del siglo XX y fue traducido aquí en Colombia por allá en 1942 siguiente Molien dice algo que a mí me ha llamado la atención supremamente y buscando ahora que he estado escribiendo terminando de escribir guerra política de educación en Cali me encuentro por ejemplo Safford Charles Safford otro visitante de Cali por allá en 1850 y él describe desde cuando entra por Cartago hasta cuando llega a Cali describe una maravilla el Valle del Cauca entonces yo he estado pensando pues hombre valdría la pena recoger todos esos visitantes y retomar lo que dicen del Valle del Cauca y presentarlo por ejemplo Molien dice el emplazamiento de Cali me pareció excelente una ciudad esta ciudad se alza en las vertientes de la cordillera occidental se dice que en antaño esas montañas estaban cubiertas de nieve en la actualidad no están nunca nevadas yo me he dedicado a buscar documentos y no ha habido ninguna otra referencia que los vanallones estuvieran cubiertos de nieve lo que si encuentra uno es que los dibujos de la época las pinturas de la época todas las personas son enruanadas con sombrero muy bien abrigadas es decir 1823 el clima era muy distinto al que estamos viviendo hoy siguiente ya el colegio se instaló empezó clases finalizando el año ya habían 33 alumnos matriculados habían empezado 27 ya finalizando el año había 33 pero en noviembre 21 reciben una carta del general Santander donde le dice mire tienen que enseñar la constitución siendo siendo de mucha importancia que el conocimiento de nuestra constitución se difunda en la juventud para que él solo debe hacerle armar a los principios liberales que contiene al paso que la instruyen sus deberes y otros prevenimos su excelencia obligatorio enseñar la constitución de 1821 siguiente y esta pues es la carta de Santander donde le dice cuál es el uniforme que deben usar los muchachos de Santa Librada que los colegios de Bogotá San Simón Santa Librada y el Istmo usen una levita de paño negro larga hasta la mitad de la pierna media calzón y pañuelo negro sombrero negro redondo con escarapela nacional y sobre los hombros una beca de paño de la figura que demuestra el adjunto diseño quedando sobre el pecho la parte que figura el corazón sobre el cual se ha de poner el escudo de armas de la república y alrededor del escudo el nombre del colegio después el de la república ese es el uniforme que los muchachos utilizaron hasta más o menos 1830 40 cuando se los cambia por un pantalón blanco una camisa blanca y una franja roja siguiente el en noviembre 21 el general Santander le envía una carta al rector el rector le envió el discurso copia del discurso al general Santander el general Santander lo lee y le manda esta carta al imponerme este es el texto completo de la carta al imponerme de los documentos en que consta la solemne instalación del colegio de Santa Librada he sentido las emociones más vivas de la complacencia y satisfacción el discurso el discurso que usted ha pronunciado me parece digno de aquella importante función y del objeto a que se contrae el establecimiento del colegio necesita la república de jóvenes ilustrados y no ignorantes de jóvenes virtuosos y no fanáticos de jóvenes patriotas y no egoístas eso todavía tiene plena vigencia eso no ha perdido vigencia usted ha desenvuelto la necesidad de una instrucción en su discurso y yo creo que fiel usted a sus principios hará todo esfuerzo para conducir a la juventud del Cauca a la verdadera ilustración recibo a usted mi congratulación por la instalación del colegio de Santa Librada y por las grandes esperanzas que promete la docilidad de la juventud la cooperación de los padres de familia y el celo y patriotismo de su rector y demás superiores queda de usted atento servidor Francisco de Paula Santander al señor doctor Mariano del Campo Larraón y allí hay que rescatar necesita la república de jóvenes ilustrados y no ignorantes de jóvenes virtuosos y no fanáticos y de jóvenes patriotas y no egoístas eso para toda la nación tiene vigencia hoy y la seguirá teniendo siguiente hemos demostrado como desde el archivo del colegio en el libro 111 se marca todo el trayecto del año el primer año del colegio desde su fundación hasta su instalación y para mí queda claro que al gobierno municipal no le interesó el colegio y eso de pronto va a ser alguna constante mientras se dan cuenta del poder económico que tiene el colegio y entonces la rectoría del colegio se convierte en botín de guerra y en botín electoral y va a permitir que los rectores estén en el trompo girador rector alcalde gobernador cabildantes diputados rector y que se vuelva esa rueda que le va a permitir pues irle quitando paulatinamente la autonomía al colegio y cuando el colegio queda sin autonomía que se va a completar en 1915 cuando la asamblea le reconoce que tiene autonomía para nombrar sus profesores le reconoce esa autonomía el colegio académico de Buga y el colegio de Santa Llorada se unen y entablan una demanda ante la corte suprema que la pierde la corte suprema dicen no no tienen autonomía de aquí en adelante es el gobernador el que decide y el que manda el colegio viene por supuesto con todos los problemas en su edificación ya lo había dicho en las guerras se destruye el edificio en 1925 tumban la torre en 1936 cae sobre el tejado del convento del colegio un avión Garza cuyo piloto un alemán lo llevan al hospital y a los tres días muere hay que reconstruir el colegio hoy en día hay que reconstruir el colegio lo que uno ve en todo el archivo histórico de ese siglo XIX las afugias y los reclamos que permanentemente están haciendo los rectores para que se reconstruya el colegio como hoy oídos sordos de la autoridad vamos a tener un sacerdote el padre León Sarri italiano que nueve veces fue rector del colegio cada que el colegio estaba acabado aparecía León Sarri con su voluntad se arremangaba tapaba pintaba y salía a recoger ya lo había dicho iba vea la campana del colegio los pupitres en la alcaldía este escritorio del colegio cada que había un conflicto de tal suerte que esa historia no la ha podido superar el colegio y yo quería esta tarde hacerle ese homenaje al colegio al rector a sus profesores a sus estudiantes diciendo que adelante como siempre se ha dicho en el grito Santa Librada ayer hoy mañana y siempre muchas gracias